son correos de arro condominio arroa gmail la mayoría en su caso ya tiene el correo pero bueno hay otros que no que la base de datos original pues siguen teniendo ahí el correo jornal o el correo de la compañía entonces que entonces me hagan ese favor que más diego buenos días hermanos adelante sí señor tranquilo no hay problema hermano gracias 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 qué tal david al mario buenos días cómo va compañero don juan ramón palacio si logró él me contestó por ahí por el correo ya sin ningún problema no don juan ramón sería bueno perfecto y para bueno para el conocimiento de ustedes ya los cursos previos de el lúdico no de robamiento 2 ubicación 1 así como de inspección ya esos certificados de si no les ha llegado deben estar por llegarle ya se mandaron a hacer ya hace un par de días entonces para que tengan ahí en conocimiento lo que sí lo que sí me queda pendiente es el de curso de lubricación 2 lo que sí queda pendiente el curso de lubricación 2 porque hasta el día de ayer ya era el plazo para poder responder la evaluación ya partir del día de hoy me pongo a sacar las calificaciones y a pasar toda la información que me pide la compañía datos estadísticos y aprobados la insistencia y una serie de información adicional que solicitan por cada capacitación entonces ya a partir de hoy me pongo a consolidar eso para ya el fin de semana tenerlo listo y la semana próxima dios mediante que se estén generando también esos certificados en la parte de lubricación nivel 2 entonces bueno el vamos entonces a dar inicio como tal ya vemos nueve personas pensé que se iban a conectar un poco más pero bueno ya me da pena hay con ustedes en hacer los esperas sí no era un compañero señor buenos días compañeros adelante sí fíjate en camilo camilo sí correcto hay una programación que les hacen a ustedes ya la parte de la coordinación de capacitación de acuerdo al perfil de ustedes les van en consideran sí qué tipo de formación o no pero ya me han dado autorización ya me han dado luz verde para el caso que sus líderes vengan vengan y les sigo contando cómo es la cuestión a mí me pasan un documento sí que por ejemplo al compañero adrián muñoz de acuerdo al perfil de adrián él establece en qué documento qué formaciones debe recibir y basado en ese documento yo hago la invitación entonces ya me dieron autorización para aquellos que no estén allí directamente sino que su líder de pronto a willington el líder le dice no willington necesito que usted haga esa capacitación hermano yo no ya ya me dieron autorización para inscribirlo a todos sin ningún tipo de restricción sí entonces yo como siempre los he hecho ahorita les voy a nombrar por estación lo que al que le debería haber llegado la invitación y los que no se escuchen entonces no hay problema en el chat ya saben me pasan lo que son su dato nombre el la estación a la que pertenece y el correo adelante omar bien hermano bueno entonces le decía aquellos que no se escuchen si no hay problema por el chat interno de acá de la capacitación le solicito por favor mi nombre el gmail el nombre correspondiente la estación y el correo gmail y al finalizar la capacitación yo les hago la inscripción al curso sin ningún problema eso sí tienen que avisarle a la coordinadora para que ella tenga conocimiento ahí se comunica con el líder de ustedes mire mire el líder no a mí no me nombraron pero ya el instructor me inscribió y para que por favor entonces le notifiquemos a a la coordinadora julia entonces les decía voy a nombrarles aquí por estación cuáles son las personas a las que le tuvo que haber llegado la invitación estación altos de provenir fabián alexander bautista y pedro gordillo de apiáy wilker enrique wilken willington garzón jose ernesto ramírez carlos augusto vidal leiner ramírez estos son de apiáy entonces ya sabemos ahí la historia que pasa si no los nombro hoy por araguanay den albarracín óscar moreno jimmy a esos son de araguanay diana albarracín y óscar morena voy con araguanay bicentenario jimmy huertas bertulfo barrera edgar osorio y paul de arma paul perdón jose obadir cristancho de araguanay bicentenario voy con corocora paul perdomo voy con jaway juan carlos villega fabio ramírez erson bulla adrián muñoz laurentino leguizamón laurentino leguizamón y también el señor carlos andrés alfonso voy con el personal de milaflores néstor rené lesmas wilson piedraíta ángel romero jose camargo freddy martínez gutiérrez y el compañero wilson joya voy con los compañeros de de obh overhaul diego fernando peralta elber gabino y jesús alberto castañeda voy con rubiales carlos alberto amariz carlos andrés rodríguez leonardo rincón y leonardo antonio beltrán hay también compañero víctor castañeda si de rubiales voy con el personal de san fernando siervo antonio hernández john echeverry john erickson roso dayfer camacho carlos alberto triviño leonel moya y por la gente de basconia omar hernández ferney barriga ángelo rey john jairo roso john hannes rojas john pfizer gómez y diego alejandro bermúdez estos son los que le tuvo que haber llegado la invitación la semana pasada ya sabemos en caso de que no les haya llegado que es lo que tenemos que hacer alguna duda señores al respecto por favor sí sí déjame esa información se envió a willington la semana pasada si no estoy mal el día viernes viernes se les envió la la invitación ya te voy a decir qué día exactamente para que de pronto como fue la semana pasada entonces de pronto lo tienen ahí en sus correos eh anteriores sí ya te voy a ya te voy a confirmar exactamente cuándo salvación sí porque de hecho ya tengo la mayoría de la gente de API ya tengo su correo actualizado fíjate ya te voy a proyectar allí en las pantallas porque la la otra vez la ingeniera sí me llamó la atención de pronto ahí ustedes estaban un poco molestos porque no les había llegado la invitación pero de hecho me mandó un listado con los correos con los correos gmail ya te lo voy a compartir para que entonces veamos allí a todos los que tienen aquí a todos les envié las invitaciones a todos estos que aparecen aquí de API a Wilker Wilken Wilkington ya tienes tu correo gmail igual que José Ramírez Augusto creo que es Augusto Zanabria Augusto Vidal Zanabria sí correcto Leiner Ramírez ellos tienen ya su invitación también Dean Oscar Moreno y perdón hasta Leiner Ramírez tres cuatro ya tienen la invitación ahí en el correo pero Wilkington como hemos hablado en cuanto al ingreso de la capacitación realmente no no me preocupa tanto porque eso ustedes mismos se lo pueden pasar el link de ingreso lo que sí me preocupa mejor dicho lo que sí me interesa en este caso es que me ayuden a confirmar los que ya hayan recibido el ingreso para Classroom que se los envío ahorita en la mañana es por eso les decía temprano que revisaron allí sus correos para ver efectivamente si ya tienen la la invitación esa sí la enviamos esta mañana ¿sí? ¿correcto William? ¿me copias? sí sí entonces para que entonces le digas ahí a los a los compañeros que me ayuden ahí a confirmar en su correo sí esto lo envié el día 4 de octubre de Willington ah bueno perfecto sí entonces para que por favor ahí revisemos el correo el día 4 a todos los que acabé de nombrar ya les tuvo que haber llegado esa invitación mira mira que deberían estar viendo ahí sus pantallas Wilker Willington aquí está el correo mira Wilker Wilker Wilmer Wilken perdón buenos días hermano ¿qué más? el compañero José Ramírez fíjate aquí también tiene ya la invitación José Ramírez el compañero Augusto y el compañero Leiner ya vas a ver también aquí está Leiner Ramírez también tiene ya su invitación y el compañero Augusto aquí está Augusto 33 todos los que te nombré DPI ya deberían ahí tener ya la invitación perfecto gracias Wilito bueno entonces si no tenemos dudas señores vamos entonces a proyectarles allí dentro de la plataforma para que nos vamos familiar adelante don Barriga adelante compañero ¿qué tal don don Ferney Barriga listo ojo Ferney recuerda que las preguntas las vamos a conseguir allí en la plataforma recuerda que las preguntas no es que les van a llegar a ustedes por correo y ustedes la van a al contrario les llega una notificación al correo pero ustedes tienen que ingresar a la plataforma y ahí es donde las van a responder dentro de la plataforma por eso es tan importante que me confirmen por favor su correo Gmail por ejemplo el caso del compañero Wilmer Wilken él tengo el correo Hotmail por medio del cual yo le envié la invitación pero él no tiene él no me ha hecho llegar el correo Gmail por consiguiente dificulto de que vaya a poder ingresar a la plataforma entonces por eso les recomiendo revisen su correo por favor ya les tuvo que haber llegado la invitación para la que es lo que yo les voy a proyectar en este momento al que no le haya llegado por favor entonces me hace llegar por acá por el chat sus datos nombre el Gmail y la estación a la que pertenece para hacerle la invitación adelante Wilmer Wilmer te pido disculpas pero realmente ahorita le estaba aplicando ahí al compañero Wilmington ya la mayoría de ustedes de API de hecho creo que el único que no tengo el Gmail eres tú pero ya el resto ya todos están actualizados el compañero José Ramírez Augusto Lenin tienen ya su Gmail sin problema me hace falta nomás tu correo Gmail te pido disculpas realmente si ya enviaste esa información a ver si en el chat me copias ahí nomás tu correo Gmail y te hago la actualización de una vez vale ah perfecto entonces está sencilla la situación vamos a cambiarlo de una vez y por favor entonces te recomiendo que me ayudes a revisar ahí tu correo que ya te tuvo que haber llegado la invitación para que accedas a la plataforma tú anteriormente habías estado ya en una capacitación cierto creo que ya hace tiempito pero bueno ya ahí tienes la invitación Wilmington revisemos allí y todos deberíamos estar viendo ya nuestra pantalla les voy a proyectar allí sobre todo para el cronograma de trabajo para que sepamos los días de esta capacitación los días que vamos a ver y también parte de la información entonces bueno esto es lo que tenemos hasta el momento dentro de la clase ya sabemos aquellos que hemos estado en capacitaciones previas de hecho hemos hecho algunas variaciones en cuanto al manejo en cuanto al manejo a la forma de hacer las evaluaciones de hecho ya no se les está dejando ninguna actividad a ustedes para su casa todo se les está dejando por la plataforma sobre todo en la parte de evaluación en todas las preguntas las voy a cargar por aquí dentro de trabajo en clases ahí les llega a ustedes una notificación cuando yo les cargo las preguntas y todos lo van a responder por ahí por la plataforma no hay nada que ustedes vayan a tener que hacer ningún archivo ni descargar ninguna tarea nada voy a hablarles entonces sobre el cronograma fíjense nosotros tenemos déjenme confirmar esta fecha por acá 15 y 16 sí correcto entonces fíjense qué días nos vamos a ver para esta capacitación señores de inspección visual de maquinaria nivel 2 el día 8 de octubre estamos dando inicio es decir el día de hoy nos volvemos a ver el día de mañana viernes 9 de octubre posteriormente el día 3 de la capacitación corresponde al 15 la semana próxima que cae les voy a decir qué día cae para que de una vez sepamos el día 15 cae jueves también nos volvemos a ver el jueves y el viernes y la semana próxima sí ya el viernes estaríamos finalizando la capacitación y ese día les monto la evaluación final del curso de ahí damos cinco días es decir hasta el 21 de octubre para que ustedes respondan esa evaluación que se les deja montar allí en la plataforma entonces estos son los días que nos vamos a ver cada uno de los días como es acostumbrado corresponde a dos horas de capacitación en vivo si es necesario emplear un tiempo adicional por equio y emotivo no hay problema sí no hay realmente ningún problema cualquier duda que se llegase a presentar como les he dicho hay muchos ya que tienen mi número de teléfono me llaman estarán cualquier inquietud con respecto al ingreso con respecto a una pregunta etcétera o si no me escriben correos y yo trato ahí en lo posible de responderles y plan de evaluación es decir qué necesito yo para aprobar el curso les voy a qué necesito yo para aprobar el curso asistencia ante todo de los cuatro días tratemos compañero buenos días adelante bueno entonces les decía que necesito asistencia ante todo en caso de que profesor necesito ausentarme porque ya tenemos una parada programada necesito ausentarme porque tenemos un ejercicio en la parte de seguridad o lo que sea que vayan viajando lo que sea por favor me notifican si es por acá por el chat mucho mejor nombre de la estación y yo les colaboro con la asistencia para que no la pierdan recuerden con al menos más con por lo menos más de una asistencia ya no no me permiten autorizarlo con la certificación del curso entonces para que lo tengamos ahí en cuenta la parte de la asistencia realmente les soy sincero es fundamental por más que en caso que pierda más de una ya no no podemos hacer nada entonces avísenme por favor notifíqueme para que en lo posible no vayan a perder vale lo segundo a tomar en cuenta para el plan de certificación responder estará el día con lo que son las preguntas de autoevaluación que les voy a ir montando en la plataforma por lo general se las monto el segundo día el primer día siempre tratamos de dar la introducción de anechar aquellos que no no están inscritos en la capacitación y confirmar el ingreso que ustedes vayan manejando lo que es la plataforma la información que hasta el momento está cargada y ya el segundo día por supuesto ya vamos a entrar en materia de una vez a partir del día de hoy pero ya el segundo día por lo general es cuando les monto las preguntas de autoevaluación realmente para ver qué aprendimos o qué falencia tenemos en cuanto a lo que vimos el día 1 y en el día 2 esas preguntas no tienen ningún tipo de ponderación pero si no sirven a todos de pronto para ponernos pies en la tierra y decir realmente si está haciendo productiva no la capacitación y como les decía el día último el día 16 sí sí correcto el día 16 vamos entonces a hablar sobre la evaluación final le monto las preguntas y con una ponderación de 100 puntos en oportunidades les he dejado por parte parte 1 de la evaluación final y parte 2 y son diferentes formas de responder en algunas les coloco para que hagan un resumen con sus propias palabras de responder otras preguntas de selección les doy 4 chones y necesito que seleccionen allí la pregunta correcta y en algunas oportunidades se coloca también de verdadero y falso de la forma ya de la evaluación final para eso vamos a contar con 5 días entonces bueno eso es lo que tenemos hasta el momento dentro de la plataforma dentro de la plataforma mañana le mundo la pregunta mañana si es posible me voy cargando de igual manera en materia dudas al respecto señor o claro hasta el momento si bueno perfecto entonces si no tenemos dudas al respecto vamos entonces a pasar en materia como tal les voy a proyectar allí la presentación ya te envié entonces Wilmer para que por favor ahí en cuanto puedas revise tu correo y me confirme el ingreso vale entonces bueno vamos a revisar los puntos que tenemos que vamos a ver en esta capacitación si en lo que ya vimos el nivel 1 de esta capacitación pues vamos a tener un poco más de idea más de noción cuando hablamos la parte de la impresión todo lo que vamos a tener en cuenta hablamos lo que son las variables los procesos las variables físicas que nos van a permitir la medición en la operación de las actividades así como la parte documental cuáles son los principales o los procedimientos principales a la hora de realizar su impechón en una maquinaria y diferentes puntos de vista de manera que usted puede interpretar el rendimiento y el funcionamiento de las diferentes máquinas veremos que no solamente cuando hablamos de impechón nos referimos a lo que es como tal asegurarnos el buen funcionamiento de la máquina hay otros factores adicionales que la idea es manejarlos y compartirlos sobre todo en la parte de seguridad ya hoy día por la exigencia a nivel de lo que es seguridad industrial lo que es la parte de protección con medio ambiente nos exigen ciertos estándares de cumplimiento para mitigar el riesgo ante la ocurrencia de un evento no deseado esto de igual manera es una parte fundamental de la capacitación para que todo lo incluyemos en forma general en cuanto a la inspección ojo no no solamente desde el punto de vista operativo de la máquina sino yendo un poco más allá estableciendo ciertos parámetros en ciertas condiciones que nos permitan mitigar el riesgo de ocurrencia de un fallo y así en el caso que se puede llegar a presentar esa ocurrencia de riesgo que lo podamos mitigar en lo absoluto es decir que nuestro tiempo de respuesta sea más acertado que contemos con los elementos dispositivos a la mano para en lo posible que estos eventos no deseados me influyen mucho más en la parte física de mi ya sea de mi línea de producción de mi sistema de bombeo o si yo trabajo para un sistema o fábrica de una pieza como tal etcétera 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 entonces les decía dentro del primer concert el día de hoy vamos a hablar sobre el marco teórico que necesito que profundicemos más para esta capacitación vamos a hablar sobre el marco teórico de pronto varias definiciones que en alguna oportunidad ustedes la tuvieron que haber desarrollado manejado y la idea es como siempre les he comentado estoy completamente seguro de lo que nosotros vamos a hablar acá ya ustedes lo manejan pero de pronto algunas cositas se les ha olvidado y justamente esa es la idea refrescarlo en cuanto a este tipo de información y aclarar por supuesto cualquier duda que se pueda agregar inclusive en capacitaciones anteriores me han planteado oigan ingeniero en este curso de pronto yo tengo una expectativa para ver si revisamos este tema puntual y así no lo tengamos en la agenda si ustedes lo plantean necesitan profundizar en esa rama no hay problema en cuanto a que se brinde esa información ya en oportunidades anteriores lo han planteado ustedes por indicio propio y con la buena actitud siempre con mucho gusto yo les ayudo en lo que ustedes necesiten así que en este tanto este americano en cuanto a la agenda ya esto lo daremos el día de mañana los datos y los registros el tipo de documentación que necesito para la toma de la información bajo diferentes escenarios qué información debería llevar o debería contener este tipo de procedimientos este tipo de registros así como un diagnóstico visual de maquinaria ahí hablaremos sobre algunos algunas metodologías sobre todo predictivas que anteriormente hemos visto así como unas nuevas metodologías sobre todo predictivas en las cuales nos dan una intuición una visión bien general en cuanto a la condición física que pueda tener la mastro así esto lo hacemos mediante algunos procedimientos ya previamente establecidos utilizando una tecnología como el vamos a ver de pronto recordar algunas que ya vimos en la parte de nivel 1 y otras que son completamente nuevas así que no le hemos hablado de técnicas de prevención del deterioro así como principales técnicas de fallo en los equipos y empleo de ejercicio práctico de intuición vamos a ver de pronto lo que es un ejercicio en cuanto a lo que es un tipo de metodología que se pueda aplicar sin intuición recordemos que el nivel 1 para aquellos que tienen la oportunidad de realizarlo se habló sobre el AMEF que era el análisis modo y efecto de la falla en un equipo un tipo de metodología establecida para diagnosticar fallas recurrentes que se nos pueden presentar a nuestro equipo y de ahí uno hacía una serie de recomendaciones en cuanto a las medidas a tomar en cuenta por ejemplo si yo sé el modo de falla de mi equipo una de las cosas que yo tengo que tener a disposición son los repuestos para yo subir ese tipo de falla les doy un ejemplo si hay una bomba centrífuga que por la condición del fluido por el desgaste pronto que tenga en el eje por el desgaste que tenga en su elemento rodante si yo sé ese modo de la falla debía ser lo más conveniente en cuanto sea posible a nivel operativo de tener y corregir la causa raíz y por otro lado debo ya contar con los repuestos que sé que por lo general me tiende a fallar antes de un tipo de sello en particular de esa bomba entonces esta es una de las ventajas que nos ofrece tener lo que es un análisis de falla tener un análisis modo y efecto de la falla de cierta forma nos permite nosotros predecir los elementos mejor dicho le da una alerta oiga compañero esta falla se comporta de esta manera los principales fallos se vienen presentando de esta manera estadísticamente y le da a usted de alguna forma una alerta para que usted vaya tomando todo lo necesario en ese caso en cuanto a repuestos en cuanto a mano de obra el tiempo estimado y por supuesto ya que la agencia le haya autorizado esos gastos para que se pueda subir de una forma u otra es una metodología que nos pone en la vanguardia de tomarlos anteriormente la programación correspondiente así sea como los repuestos así sea como el impacto que le puede llegar a generar entonces como analizamos esta metodología ahí les digo rápidamente un pequeño resumen o ventaja que podemos obtener vamos a ver otro tipo de metodología o técnica que se emplea justamente para la predicción de este tipo de fallos ahí lo vamos a ver en ese punto y como les decía por último hablaremos de una de un análisis en cuanto a lo que es la empección utilizando un tipo de metodología claro hasta acá señores dudas gracias Gracias. Ah, perfecto. Creo que lo hablará el Laurentino, ¿no? Perdón, don Adrián. Sí, claro, muy acertado tu comentario, Adrián. Ya que, fíjate, nosotros en este curso nos estamos centrando más que todo en proporcionar todo lo que deberíamos tener en cuenta a la hora de una inspección. Bueno, una inspección visual, como lo vamos a ver en este curso, es mucho más intenso. En metodologías técnicas que se emplean para, en primera instancia, asegurarnos de la operatividad de su máquina. Y de ahí en adelante se entienden otras ventajas producto de esta inspección. ¿Cuáles pueden ser? Cumplir con ciertos parámetros establecidos en la parte de seguridad, en la parte de calidad del producto, así como de medio ambiente. Y basado en esos estándares, basado, como quien dice, en esas condiciones que usted tiene que velar porque se cumpla, nosotros empleamos una serie de técnicas o metodologías. Por ejemplo, en el caso de las técnicas predictivas, ya nosotros sabemos para velar, establecer, tener una interpretación de la condición de la máquina, tendremos lo que es un análisis de aceite, análisis de vibración, termografía. En esta oportunidad vamos a hablar sobre otro que no habíamos hablado de líquidos penetrantes, ¿sí? De tal forma, este tipo de metodología le permite identificar esa condición anormal de funcionamiento de su máquina. Pero como tú lo dices, existe metodología ya completamente estructurada para, en el caso de lo que son las fallas, tener un análisis más concreto del análisis causa raíz de esas fallas. Y como tú lo dices, son dos cosas que van a tener a confundir, o menos dicho, hay que dejar claro que son dos cosas diferentes. Primero, lo que yo me aseguro para velar por una condición que no sea la normal de operación. Y otras son las diferentes técnicas, metodologías empleadas, ¿sí? Para dar a conocer esa causa raíz o los tipos de fallas que se puedan presentar, ¿sí? Son dos cosas diferentes, son dos técnicos y tal cual como tú lo comentas, en la parte del análisis de fallas es un tema, en un semestre completo. Puede ser un análisis profundo de lo que es un análisis muy efectivo de la falla. Si un semestre completo es realmente bien extenso. En oportunidades se acostumbra a trabajar sobre todo con la parte estadística, de toma de datos, de registro, a través de las horas de operación. De pronto allí se analizan unas, como lo vimos en la curva de la bañera, unas tablas, por lo menos una que la cual nos permite identificar a nosotros en qué punto o rendimiento de la máquina presenta su falla más común. Y a través de esas condiciones uno va sacando un tipo de conclusión, ¿sí? Y a través de esas conclusiones pues se va tomando los correctivos necesarios. Como lo vimos en la clase, en el nivel 1 de análisis muy efectivo de falla es para compartir de pronto esa técnica que ustedes tengan. Inclusive en la parte de la evaluación, ahí hablamos básicamente, ahí se preguntaron el beneficio de emplear un tipo de AMEF determinado, un equipo determinado en su equipo, en su sistema. Bueno, en esta oportunidad vamos de pronto a repasar otras técnicas de conocimiento. No entraremos en el detalle como tal de cada una de ellas, pero sí es importante para que ustedes las manejen, sepan qué chiste y pronto los beneficios que pudiesen llegar a obtener al emplear. Sí, entonces es importante, pronto aquellos que son curiosos, aquellos que quieran indagar un poco más, por supuesto, siempre a la larga este tipo de metodología trae beneficios a la compañía. Como les decía, sobre todo la parte que nos permiten a nosotros como operarios alertarnos sobre lo que pudiera suceder. Y ante eso, pues usted tiene que ser un poco ahí pilo, ¿sí? Y tomar los preventivos, es decir, asegurarse de los repuestos que usted está seguro que en cualquier momento puede utilizar con esa máquina, por ejemplo. Así como los servicios pendientes que tienen que tener, de calibración, de medición, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, ahí para complementar un poco más ahí, Adrián, ¿correcto? ¿De acuerdo? Sí, entonces, bueno, el objetivo general, ¿sí? De esta capacitación, como les decía, profundizar un poco más en lo que es el tema cuando hablamos de inspección de una máquina. No solamente asegurándome del rendimiento o funcionamiento normal de la máquina, sino, yendo un poco más allá, asegurar o cumplir con los estándares establecidos, ya sea seguridad, calidad, ambiente y la condición física de la plata. Obviamente, hablando por la integridad del trabajador en cualquier momento, ¿sí? Ok, ¿cuáles van a ser los objetivos específicos? Entendimiento a profundidad de los conceptos empleados en cuanto a la inspección de la maquinaria, ¿sí? Material de apoyo para la toma de datos y registro. De pronto, de acuerdo a los diferentes escenarios que se pudiesen llegar a presentar, la profundidad del tema. Recordemos allí cuando hablamos de los diferentes tipos de inspección, ¿sí? Ya esto lo vimos en el 1, no lo vamos a repetir, pero se lo voy a recordar. Esto va muy de la mano con la profundidad a la cual nosotros queramos llegar en una inspección. Recordemos que una inspección la podemos hacer desde lo más sencillo, lo más rutinario, cuando llegamos a nuestra planta, tomando nuestro chelí o verificación de variables físicas de la máquina, haciendo una comparación con lo que me establece allí en mi manual de fabricante o de la máquina, ¿sí? Y dar asentado de que estamos en un normal funcionamiento. En caso contrario, se pasará un reporte, una alerta, oiga, mire, tenemos ya estas variables de presión, ya están, este diferencial de presión, ya están fuera de lo normal, necesitamos en cuanto se pueda operativamente detener, para ver si ya de pronto los filtros están tapados, de pronto si tenemos una obstrucción, corregirlos inmediatamente, etcétera, etcétera. Entonces, esto le permite la inspección desde lo más sencillo, como les digo, una inspección rutinaria cada ocho horas en medio del turno. De pronto encontraremos un nivel más avanzado de inspección media, ¿sí? Que de pronto ya lo hacemos con una frecuencia semanal, y ya no solamente es visual, sino que vamos un poco más allá a la toma de datos referente al muestreo, ¿sí? Según una variable específica, implica un detalle mucho mayor, y para eso emplearemos un tipo de documento o de procedimiento, debido a las variables que yo voy a tomar, ¿sí? Hay otro tipo de registro, un poco más, que se conoce como registro de datos mayor, y a ello les implicará unas actividades adicionales, sobre todo en la parte del desarme que yo voy a tener de mi máquina, ¿no? Ya esto se establecerá de otra frecuencia, de pronto trimestral o semestral, ¿sí? Que nos implica a nosotros un desarme un poco adicional de mi máquina, y por supuesto emplearemos allí un tipo de documento de registro más profundo, ¿sí? Con ciertas variables, o ciertas referencias que debemos tomar con el equipo, con ciertas partes desamadas, etc. Y hay otro, un poco más profundo, ¿sí? General o mayor, que se establece cada frecuencia de año o dos años, ¿sí? De acuerdo a las exigencias, como les decía, tomando en cuenta en oportunidades, lo que me establece allí regulaciones internacionales, como en el caso de las normas API, de las normas ADME, cuando por alguna razón mi máquina, y les ponía el ejemplo, ¿no? Lo que son las torres de preparación, de equipos, de mantenimiento de pozos, se establece mediante estas normas API, dos, cada dos años, cada diez años, realizarle una inspección general de esta estructura, tomando en cuenta diferentes parámetros. Para esto, como les digo, tendríamos una profundidad de acuerdo a lo que me exige en este caso la ley, en la norma, perdón, vendrá un inspector, que es la persona avalada, ¿sí? Con conocimiento del caso, avalada por la compañía, certificada por la compañía, para censurarse realmente lo que me establece ahí la norma, ¿sí? Yo tomar eso como patrón, para establecer la decisión final. Si realmente está operativa, o tiene que salir a mantenimiento para realizar una serie de correciones, ¿sí? Entonces, en este último ejemplo, ya cuando son profundos, cuando son basados en normas, pues no debemos hacer basamientos en otro tipo de documentación de registro. Esto va en función de la profundidad a la cual nosotros vamos a realizar nuestra inspección, ¿sí? Entonces, para recordarles ahí un poco de lo que vimos en el nivel 1, y sobre todo la jerarquización en la parte de la toma de datos o registro. ¿sí? El diagnóstico visual de maquinaria, como les decía, la idea es emplear técnicas, metodologías que nos permitan a nosotros obtener una idea más sensata a leer, interpretar variables de la condición de la máquina para nuestro veredicto o nuestra condición de funcionamiento, ¿sí? Técnicas de prevención del deterioro, así como principales, como les decía, técnicas para el mismo tipo de análisis en particular. No entraremos al detalle, como conversamos ahorita con Adrián, pero sí, de pronto, dar algunos beneficios, dar algunos ejemplos puntuales de lo que podemos obtener al emplear un tipo de análisis. Y teniendo claro la diferencia entre lo que es la despección, no quisiera irse a que se me confundiera con eso, y lo que son las técnicas para analizar los tipos, las fallas que se pueden presentar, ¿sí? Ejercicio práctico y ya entonces como tal damos inicio a lo que es el marco teórico de esta capacitación. Vamos a definir lo que es una variable desde lo más sencillo, ¿sí? Y estar sujeto a cambios frecuentes o probables, ¿sí? Dentro de esas variables ya sabemos importante como lo vamos a ver creo que en la próxima diapositiva lo que son las variables de los distintos procesos, ¿sí? Para ver cuáles son los tipos de variables que se puedan presentar y algunos equipos utilizados para lo que son las mediciones de la propiedad física así como este tipo de variables que vamos a tener allí dentro de nuestro sistema, ¿sí? Bueno, ya teniendo claro entonces lo que es una variable y decimos que está sujeto a cambios frecuentes o probables muy importante muy importante recargar esta recomendación, señores. Aquellos que no estamos comenzando en el mundo en el mundo de las máquinas en el mundo de mantenimiento como mantenedores como tal técnicos, ayudantes sea cual sea su especialidad siempre es importante, señores reforzar Diego Ibáñez buenos días buenos días, Diego les decía siempre es importante señores tener claro oírse en ok, ahora sí les decía siempre le hago esta recomendación y es importante aquello que nos estamos iniciando de pronto en lo posible pegárselo a aquellos que tienen poco más tiempo ¿sí? dentro de la industria y la familiarización con lo que son las máquinas equipos que ustedes tienen ahí en su planta no quedarse con lo que vemos ahí nosotros físicamente sino de pronto indagar un poco más ¿no? el consultar lo que son los catálogos los manuales de fabricantes y velar realmente por el correcto funcionamiento de la máquina tener claro cuáles son los principios de funcionamiento de la máquina y cuáles son las lecturas de las diferentes variables que podamos obtener no es lo mismo recordemos un motor MDEUS a un motor KUMMIC cada uno debe tener unas variables de operación bien independientes del otro ¿cómo lo conseguimos? nosotros realmente consultamos manuales técnicos fichas técnicas de nuestra máquina y en lo posible consultar lo máximo que podamos para asegurar el correcto funcionamiento de la máquina no solamente el motor llámese bomba llámese compresores llámese ventiladores en fin todo equipo ya sea dinámico estático pero lo importante es estar completamente seguro de lo que nosotros estamos interpretando en lo correcto que estamos viendo ahí en nuestra máquina ¿sí? listo ¿cuáles son las propiedades físicas? fíjense son aquellas que se pueden medir o determinar sin que cambie la composición de la materia ¿cuáles pueden ser algunos ejemplos de estas propiedades físicas? muy importante lo que tiene que ver con este estudio para comenzar a comprender un poco más el detalle ¿sí? en el momento de la lectura lo que son las variables parámetros de funcionamiento etcétera 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 el primero se refiere a lo que es el punto de función recordemos nuevamente este tipo de variables de propiedades físicas son aquellas que nosotros las podemos medir o determinar así que si está una variación en cuanto a la composición de la materia ¿sí? simplemente una variable una propiedad que nos permite tomar un dato en un momento determinado llámese punto de fusión sabemos temperatura máxima a la cual la materia es capaz de cambiar de estado ¿sí? por lo general de sólido a estado líquido y aquí nos vamos a poner algunas referencias perdón algunas temperaturas de referencia colocamos allí la temperatura del agua del hierro ¿sí? tu punto de fusión 2085 así como en el chino y Mercurio es decir no me cambia la composición de la materia si no me permite obtener una lectura así ¿qué es la temperatura? ahorita vamos a ver inclusive un poco más al detalle el instrumento para la para la toma ¿sí? de regista energía interna que fluye a la materia llámese sólido líquido gas así como la dureza es la facilidad de una pieza o de algún tipo de material con la facilidad que pueda ser rayado o rascado ¿sí? podemos para dar un ejemplo lo que es la dureza en un material si usted tiene un tipo de acero y la herramienta que usted tiene está diseñado con un material que tiene menos dureza usted cuando lo va a tratar de rasgar no le va a hacer nada ¿sí? al cambio si usted tiene una herramienta donde su dureza sea superior al acero determinado que tenemos allí al aplicarle una fuerza determinada ¿sí? vamos a proporcionarle una rayadura al material es decir el grado de rudeza del material se define justamente con la facilidad que mismo pueda ser rayado puede ser rayado físicamente ¿sí? lo que es la densidad ya sabemos es la masa por unidad de volumen ahí tenemos algunos ejemplos sobre lo que es la densidad propiamente del aire es un aproximado así como un aproximado a la densidad del agua muy utilizada para ciertos procedimientos un gramo sobre centímetro cúbico así como el aproximado de la densidad del hierro como tal 7.9 gramos sobre centímetro cúbico que es el calor el color perdón llámese aquella infección visual que nos puede determinar la variación de esta propiedad física azul verde rojo gris plata etcétera 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 color o fragancia algún tipo de olores específicos en tipos florales dulces quemados uno de los principales de igual manera en una de las principales herramientas o hay posición que yo tengo más sencillo es a través de la interpretación de nuestros sentidos básicos como lo vemos acá en cuanto al color en cuanto al olor y en cuanto al tacto hablamos de lo que la importancia de tener esto de pronto bien en cómo vamos a ir nosotros familiarizándonos con la máquina pues justamente sabiendo el comportamiento normal de ella y una de las herramientas métodos que tenemos a nuestra clase a nuestro alcance perdón más sencillo es justamente los sentidos personales llámese la interpretación a la variación del color así como del olor y así como al tacto ya sabemos de pronto al percatarme de una variación en un turbo de pronto ya me está colocando un color ahí más rojizo es una alerta de inmediato que de pronto la temperatura de funcionamiento del aceite en ese turbo se está siendo afectada por alguna condición de inmediato hay que tomar el correctivo necesario señores disculpenme un minuto por favor porque me está llamando la ingeniera de Julia déjale un minuto por favor hola bueno no hablar les decía lo que es importante y cómo van a hacer ustedes justamente esta interpretación de las variables normales de funcionamiento justamente teniendo claro mejor dicho cómo van ustedes a hacer una mejor interpretación de las variables de funcionamiento obviamente en primera instancia cerciorándose obteniendo conocimiento propio de cada una de esas propiedades o variables de su proceso en caso de usted percatarse de la variación de un color en una máquina de inmediato es una alerta para usted tomar un correctivo oiga disculpe están viendo la pantalla señores no sé si ahorita cuando me salí se salió la proyección listo entonces les decía así como lo hacemos así como lo hacemos con lo que es la vista para percatarnos el cambio de una condición o el color así igualmente lo hacemos con el tacto para percatarnos de pronto de una vibración o una condición anormal así como el propio olor ya mucho estoy seguro que al pasar por algún sistema de transmisión al percatarse de un olor fuera de lo normal de una transmisión exactamente usted es una oiga ahí está oliendo como raro hermano vamos a ver qué es lo que pasó ahí o por alguna estructura ya sea que tengamos tensiones bajas o alta tensión al percatarme de un olor fuera de lo normal es el primer indicativo oiga está oliendo raro hermano vamos a ver que tengamos un punto que esté haciendo falso contacto esté caliente se haya fusionado etcétera etcétera esto es importante y cómo lo vamos a conseguir con el entendimiento en la familiarización de las variables normales o las propiedades normales de su proceso tenemos otro una serie adicionales de lo que son las propiedades físicas llámese sabor o gusto bien conocido por ustedes maleabilidad así como la tenacidad lo que es la resistencia de impacto y absorber el tipo de energía de deformación sin romperse este tipo de propiedades físicas más que todo son tomadas en cuenta a la hora de los aceros cuando nosotros le aplicamos algún tipo de tratamiento térmico lo que se busca entre otras cosas justamente es obtener un poco más de estas propiedades o no lo que es la parte de la maleabilidad es muy importante puesto que es la capacidad de deformación que puede llegar a tener algún tipo de material pero sin romperse y en esto se juega mucho cuando hacemos la composición de los aceros la composición química de los aceros para tener un poco más de maleabilidad tenacidad así como otras propiedades llámese resistencia llámese dureza etcétera etcétera pero se busca entre otras cosas manejar lo que es la maleabilidad ya sabemos el concepto diferente a lo que es la tenacidad que ya es la resistencia a los impactos y absorbe la energía pero sin romperse diferente lo que es la maleabilidad se conoce también como la capacidad de deformación de deformación de un material elástico sin llegar a ser una deformación plástica es decir que se puede llegar a romper completamente el peso como tal fuerza gravitatoria de igual manera conocido por todos esa propiedad física así como la presión términos bien relacionados con nosotros allí en el campo operativo puesto que es fundamental tener esta propiedad física bien clara bien establecida de pronto ahorita vamos a dar unos más a profundidad y las principales variables perdón las principales unidades que nos podemos conseguir esta propiedad física llámese presión la fuerza por superficie entre una de ellas tenemos las atmósferas así como en PSI entre otros tipos de unidades que se puedan manejar así ductibilidad ductilidad perdón facilidad la deformación plástica bien materiales que nos podemos conseguir llámese latón bronce plomo fundición etc 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 lo que es la elasticidad resistencia a la deformación peso específico ya vamos a hablar ahorita inclusive un ejemplo para determinar el peso específico del oro lo vamos a ver más adelante lo que es la propia conductividad eléctrica si algunas de sus principales unidades así como la presión de vapor en propiedad química si son aquellas ya hasta este punto de la presión de vapor vimos sobre las principales propiedades propiedades físicas que nos podamos conseguir ya sabemos que no nos permiten la variación de la composición de la materia ahora en el caso de las propiedades químicas a diferencia de la física si se manifiesta de alguna forma en alteración cuando cambia la composición de la materia vamos a ver unos ejemplos de lo que son las propiedades químicas la solubilidad capacidad de una sustancia de disolverse en otra en aniones y cationes aparte la composición química de la materia punto de ebullición temperatura la cual la sustancia cambia estado líquido y hacia eso así como punto de inicio cuando inicia la temperatura y presión necesaria para que arda espontáneamente punto de inicio de la materia cuando comienza ya el proceso de inicio o arde esa composición así como lo que es la viscosidad ya tenemos claro el término de viscosidad que se te hace de un fluido a fluir así como la conductividad térmica que nos permite medir la capacidad de conducción de calor a través de un material entonces ya tenemos la definición clara lo que es una variable así como lo que son las propiedades físicas que no cambia su composición sino me dan una lectura del comportamiento en un determinado momento y cuando hablamos de propiedades químicas ya sabemos justamente que nos dan una información es cuando cambia su composición cuando cambia la composición del tipo de la materia como los casos que acabamos de ver hasta el momento claro señores hasta acá dudas al respecto o bien sí gracias compañero Wilinton variables de un proceso como les decía parte de lo fundamental para la interpretación correcta del funcionamiento de una máquina está en identificar o estar claro cuáles son las variables del proceso en el que ustedes están prestando su servicio recordemos que a nivel industrial podemos estar desde el sector o el gas llámese líneas o sistemas de bombeo como el caso así como en la industria petroquímica lo que son refinerías la parte de los equipos perforación controles de pozo sistemas de mantenimiento de pozo vamos a la parte de los lácteos el hacer los quesos lo que son los yogurts las bebidas lácteas leche etcétera etcétera vamos a la parte de la cervecería o agua es decir cada una de ellas la hora es por la naturaleza de la actividad económica que realiza vamos a tener una cantidad de variables en los distintos procesos que se lleven a cabo creo que está ingresando alguien John Arias entonces que les quiero decir con ello es fundamental nuevamente recalcar lo que es el adiestramiento el conocimiento y la profundidad de tener claro lo que son los principios normales de funcionamiento de su diferente proceso entonces si usted no está claro si usted no tiene conocimiento si usted no tiene un conocimiento completo de cuáles pueden llegar a cuáles pudieran ser las variables en un momento determinado por la variación de qué sé yo de la densidad de un tipo de fluido y cómo le puede incidir esto en el funcionamiento de su máquina pues realmente está bien escaso el conocimiento que se necesita allí cuento que es necesario la interpretación en un momento determinado para poder tomar los correctivos a tiempo entonces nuevamente más se los pongo y les hago ese regulatorio les hago un llamado ahí de pronto de recomendación sé que lo hacen pero la idea es profundizar y tener un conocimiento claro en el momento que usted se vaya a otro tipo o a otra compañía donde maneje otro tipo de procesos pues debería estar nuevamente en lo que es un adiestramiento y un proceso de capacitación en primera instancia para entender lo que son las diferentes variables que se le pueden llegar a conocer ya sabemos entonces entre esas variables y lo que son las propiedades físicas las propiedades químicas de las diferentes materias que nos podamos conseguir entonces vamos a hablar en este caso sobre las variables de procesos como tal qué es lo que me dice el concepto en este caso son aquellas que pueden cambiar la condición de un proceso industrial determinado ya sea por su propio efecto tanto físico ya sabemos lo que nos quieren decir la física química o ambos según la composición de una sustancia que nos pueden afectar el producto final llámese producto final si nuestro sistema se trata justamente de bombear nuestro producto final será asegurarme de bombear las condiciones establecidas de presión el caudal necesario así por supuesto del caudal se deriva lo que es el volumen y el tiempo necesario ciertas condiciones que nos permitan a nosotros no solamente cumplir con mi producto que es bombear sino bombearlo sobre ciertos estándares previamente establecidos que no nos vaya a afectar el rendimiento de la máquina que no comprometa lo que es la seguridad por supuesto en primera instancia del personal ni del medio ambiente ni por supuesto de lo que es la planta física como tal ¿sí? Ilmer buenos días Ilmer entonces les decía en todo proceso existen diferentes variables con las cuales nos pueden afectar ya sea tanto la entrada como la salida y hablando un poco dando algunos ejemplos de estas variables comunes que se puedan presentar está la temperatura por supuesto lo que es la presión caudales entrada salida viscosidad densidad es decir son las variables más comunes a nivel de procesos industriales con cual nos permite hacer un monitoreo o rastreo del funcionamiento de de mi proceso ¿sí? por ejemplo en el sistema de calefacción de una casa este tiene una variable que es la temperatura controlada el termostato de la calefacción le va a indicar a usted cómo es el comportamiento de la variación de esta variable por supuesto a nivel industrial existe no tenemos ahí a disposición cierta cantidad de cómo llamarlo dispositivos instrumentos que son los que nosotros utilizamos nos basamos para hacer esa interpretación ¿no? de ahí en adelante pues entra un mundo adicional entre nuestros compañeros ahí de instrumentación de control ¿sí? y asegurarnos de que cada uno de estos dispositivos instrumentos pues tenga una serie de calibraciones se encuentre con una serie de condiciones para realmente estar seguro de lo que nosotros estamos viendo es lo correcto inclusive cuando hablamos en esta formación pero nivel 1 es decir inspección de maquinaria nivel 1 cuando hablamos del ejercicio del tipo de las fallas de las bombas o los modos de la falla de la bomba vimos que casi hay una condición de fallo de la bomba que es justamente por lo que son las interpretaciones de las variables muy importante cuando a veces pensamos o nos damos golpe de nos botamos una serie de neuronas en un problema que pensamos que tenemos donde a veces lo que tenemos con algún tipo o una condición errónea es en la lectura justamente de las variables entonces importante seguir con lo que son los patrones de regulación de calibración de lo que son los diferentes instrumentos de manera que sea aceptado y confiable las lecturas de la variable ahora una pregunta ustedes esas calibraciones de llámese manómetros llámese válvulas relief tienen un tiempo establecido o frecuencia establecida que las hacen o o basados en que hacen esas calibraciones disculpen allí que le pregunten y me salga un poco el tema cómo hacen esas calibraciones lo que son los instrumentos de medición con la frecuencia cómo la manejan señores me escuchan compañeros me están escuchando con la frecuencia de la frecuencia que la frecuencia me está escuchando de la frecuencia me está escuchando o sea no tienen una fecha exacta sino entiendo que es como más que todo con las horas de operación que se pueden llegar a establecer basados en eso es que básicamente piden las las calificaciones la certificación que se puede me está escuchando que se puede que se puede me está escuchando la frecuencia que se puede ok, ok bueno, válido, perfecto gracias Don Wilmer perfecto, alguien más señores por aportar algo adicional o continuamos ok 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 y si, no, claro, por supuesto, válido y en oportunidades me dice que ese certificado tiene duración por un año pero claro, ya son los patrones como tal ¿correcto? vale, gracias compañero entendido completamente bueno entonces continuemos acá vamos a hablar entonces la presión ¿qué es la presión? ya sabemos que es la fuerza por unidad de área que se pueda presentar y en esto pues va muy de la mano con lo que es el tipo del fluido que nosotros estemos manejando y ya sabemos los estados en que nos podemos conseguir el tipo de fluido y la propiedad del fluido que va muy de la mano con lo que es esta variable lo que es la presión me dice mucho en esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que son los tipos de las variables que nos podemos conseguir pues ¿qué me dice? que es la presión absoluta fíjense es la presión ¿sí? en la suma tanto de la manométrica como la presión atmosférica la presión manométrica ojo es la que estamos leyendo ahí en el manómetro como tal ¿sí? en este caso la presión manométrica se define como la presión relativa a la presión atmosférica ¿sí? y tenemos por último la presión diferencial es una magnitud entre el valor de una presión ¿sí? y el valor de otra como toma como toma de referencia en el caso de ustedes que están bien relacionados tienen bien el claro lo que es la interpretación con las variables que estamos leyendo en el manómetro que se conoce como la presión la presión manométrica ¿sí? la presión que le estamos leyendo ahí y lo otro es que tenemos en cuenta sobre todo las unidades les decía ¿no? las unidades que estamos manejando la presión hay catálogos hay especificaciones de funcionamiento de una máquina así que nos establece allí el valor normal de operación muy en cuenta cuando hablemos de esta variable lo que es la unidad que vamos a manejar que ya sabemos hay que estar claro en los tipos de las unidades y tener conocimiento de la comparación que estemos haciendo pues sea la la correcta ¿no? que de pronto pueda sonar muy bobo en este caso ¿no? pero ha ocurrido una oportunidad por eso de pronto es importante ya cuando los manómetros tienen el el desgaste del este de la pantalla del visor en oportunidad ya los los certificadores no lo aceptan si no hay una interpretación clara de todas las unidades así como los números vienen a confundir y si ustedes pueden estar leyendo una variable pero hacen una interpretación mal de las unidades pues realmente es como si estuvieran haciéndolo a ciegas no están interpretando realmente lo que para la interpretación o la lectura de esta variable de la presión como es bien conocido por todos ustedes el manómetro como tal el barómetro en este caso y vamos a dar un ejemplo que se cargue de medir la presión no sé si hay alguien que esté tratando de hablar o lo interrumpí bueno espero que alguien se le activó sin culpa el micrófono entonces les decía manómetro instrumento ahí bien conocido como ustedes de pronto tener claro en este caso lo que son las sobre todo la parte de la instrumentación los periodos de calibración y resguardar ahí toda esa parte de la certificación los proveedores y sobre todo la fecha para tener claro y confiable este tipo de componentes así como de igual manera así como en la parte del barómetro o instrumento utilizado ¿en qué se carga? de medir la presión atmosférica un manómetro el manómetro más utilizado es el de mercurio y justamente el funcionamiento básico consiste en el peso de una columna tipo de fluido que compensa exactamente el peso de la atmósfera tipo de instrumento para medir lo que es la presión atmosférica ya sabemos entonces el más conocido mercurio así como el manómetro está bien familiarizado con este instrumento es la temperatura y a veces la temperatura la cantidad de calor que se puede ver reflejado a través de grados en diferentes unidades que lo podemos conseguir las principales unidades comunes que lo podemos conseguir para ejecading y grado sentido así bien importante a la hora de la interpretación el laboral de funcionamiento de su proceso de su máquina como tal mucho que podemos obtener a la lectura esta variable densidad y peso específico ya sabemos la densidad la masa específica se define como la masa por unidad de volumen el cual es ocupado normalmente viene en gramos sobre centímetros cúbicos como la densidad varía con la temperatura y con la presión se especifica un valor base de la temperatura en un líquido que suele ser de 0 grados o de 15 grados en caso de los gases se toma como referencia una atmósfera vamos a ver un creo que si bien en la próxima diapositiva un ejercicio para hacer cómo sacamos el peso específico de una variable ya lo vamos a ver fíjense la densidad relativa es la relación para iguales volúmenes en la masa del cuerpo y del agua a 4 grados en caso de los líquidos y en los gases y en el caso de los gases la relación entre la masa del cuerpo y el aire en condiciones con una presión normal y de temperatura a 0 grados centígrados y una hidratmosfera el peso específico es el peso del fluido por unidad de volumen por lo tanto el peso específico y la densidad es chistera una relación que se pese a continuación el peso específico se define como igual a la densidad ya sabemos que la masa por el volumen es ocupado por la gravea siendo perdón siendo la g la aceleración la gravea aquí vemos una fórmula cuando especifica lo que me quiere decir la densidad para entender un poco más este concepto hipnómetros es un instrumento cuya de medición cuyo volumen ya es conocido y nos permite justamente lo empleamos justamente para conocer lo que es la densidad y peso específico de un determinado fluido así como el densímetro instrumento utilizado para la medida de lo que es la densidad directa instrumento para la medición del peso específico esto es lo que le deciden fíjense se va a comprobar el peso específico del oro para esto necesito tener cede pesada por ejemplo una cadena o un anillo suponer que el peso pesa 50 gramos en una báscula ahora debemos llenar esa probeta con unos 20 milímetros donde se establece una relación para determinar cuánto se desplaza cuánto se desplaza ese fluido y de ello sacamos una relación dividiendo el peso entre el volumen desplazado y nos da un aproximado de cuánto sería el peso específico en este caso un ejemplo sencillo para determinar el peso específico del oro viscosidad término bien manejado ya por ustedes importante nuevamente lo recalco lo que es manejar el término de viscosidad así como el índice de viscosidad ya sabemos que la viscosidad la resistencia fluida así como el índice es cuán se ve afectado un fluido o cuán estable es su viscosidad con la variación o la subida de temperatura se dice que a medida que subamos la temperatura si la viscosidad tiende a mantenerse constante es un indicativo como tal para predecir de que el índice de viscosidad en este fluido es alto es decir que no se ve afectado por las variaciones de la temperatura se mantiene constante por lo general ahora qué factores o qué instrumentos necesitamos en este caso cuáles son empleados para la viscosidad en este caso fíjense esto se conoce como un viscosimetro de rotación ¿cómo trabaja? básicamente nos mide el tiempo que emplea en un volumen determinado fluido para descargar a través de un orificio y nos da una idea de cuál sería la viscosidad del fluido en esta oportunidad el otro viscosímetro es un instrumento empleado para que lo tenga que medir la viscosidad y algunos parámetros de un fluido de un flujo perdón del fluido es un instrumento que nos permite obtener lo que es la interpretación de la densidad de un tipo de fluido bueno ahí hablamos un poco sobre el marco teórico que vamos a utilizar durante esta capacitación para tenerlo ahí bien claro en esta oportunidad les estoy proyectando lo que son algunas normas legales así como técnicas de referencia en cuanto a lo que es esta capacitación de inspección de maquinaria principios generales del líquido penetrante ahí tenemos una norma ISO normativa europea así como el examinación o ensayo no instructivo ASME B5 así como la STM E165 para los métodos estándares de líquido o pruebas a través de líquido penetrante prácticas para la examinación con líquido penetrante igualmente la STM E1417 y la IRAM 760 ensayo no instructivo sobre todo en aceros en fundido y en chámenes por líquido penetrante entonces hay normativas técnicas importantes tomando en cuenta sobre todo la parte de ensayo no instructivo con líquido penetrante a propósito aquellos que están en el curso de válvulas 1 ya recopilé producto de algunas inquietudes de unas normas ya recopilé un material bien interesante voy a ver si ya este fin de semana les comparto esas normas a sus correos y les comparto esas normas a sus correos para aquellos que me manifestaron su inquietud sobre qué normas se utilizan sobre todo de acuerdo a los diferentes tipos de válvulas y de acuerdo al proceso entonces les quería comentar y esta semana por ahí les envío un correo con esas normas que les quiero compartir entonces bueno el parte de teórico parte de normas legales o técnicas de referencia a tomar en cuenta vamos a hablar entonces ya entrando en contexto como tal sobre lo que es la inspección que una inspección ya como lo hemos visto previamente lo podemos utilizar tanto lo más sencillo como la interpretación visual a través de nuestro sentido el olfato el tacto el olor el oído y podemos ir incluso ya con la aplicación de un tipo de ensayo de técnica de metodología no destructiva que nos permitan predecir la lectura de ciertas variables llámese tintas lupas espejos también utilizado para lo que son la interpretación de la condición entonces ya sabemos que podemos ir desde lo más sencillo a través de la implementación de nuestro propio sentido ya con la implementación de herramientas técnicas más avanzadas que nos permitan tener una lectura sobre alguna condición o variable específica o propiedad de mi sistema de mi máquina y por supuesto varía desde lo más rutinario que nos puede llegar a presentar que debería ser cada ocho horas en un turno para la verificación de ciertas variables y hasta cuando son inspecciones mayores que implican lo que es un desarme total de la estructura de la máquina del equipo y se utiliza para la toma de referencias de diferentes toma de referencias de las diferentes propiedades o variables que podamos tener aquí basado en eso hacemos una comparación en oportunidades cuando tenemos normas que me exigen esa certificación de inspección o podemos hacerlo hasta lo más sencillo comparándolo con nuestras unidades de perdón con nuestras propiedades físicas que podamos tener en un equipo hacemos la comparación tomamos la decisión correcta en cuanto o aseguramos el correcto funcionamiento de su máquina de equipo y se sigue en caso contrario ya sabemos que es lo recomendable diligenciaremos en cada oportunidad de acuerdo a cada caso las variables encontradas posibles consecuencias que se pueden llegar para eso tendremos un documento aparte donde levantaremos allí y elevarlo a nuestra línea supervisora para en lo posible tomar las acciones correctivas ¿cómo se debe ejecutar un proceso de inspección visual? para realizar una inspección visual se debe tener una fuente en primera instancia de luz natural artificial adecuada de manera que nos pueda en primera instancia dar una condición completa para podernos asegurar del funcionamiento de una máquina así se recomienda tener condiciones en primera instancia de luz natural o en caso contrario un tipo artificial donde no no haya forma que entre la luz natural así como elementos sencillos normales que le permitan usted tener un acceso a su máquina así obviamente tomando siempre como primera herramienta protectora lo que son es la implementación de nuestro sistema EPP o tipos de protección personal ¿sí? de acuerdo al caso pues utilizaremos cuando ya es actividades bien puntuales por ejemplo en la parte de lo que es la electricidad tendremos una una serie de EPP más especial en el caso del tipo de bota el tipo de guante que yo voy a realizar que yo voy a utilizar perdón pronto la cubierta o lo voy a en determinada operación que yo voy a utilizar ante una inspección debo garantizar que pueda tener pronto una barrera que le ayude a usted a separarlo de una condición que lo vaya a poner en riesgo ¿sí? entonces importante como debería ser en primera instancia una inspección visual sencilla y cuáles son los elementos que debería contar para que su inspección pueda ser lo más pueda ser lo más fructífera posible ¿sí? porque debemos inspeccionar una maquinaria fíjense hay básicamente cinco elementos ¿sí? por los cuales me permiten o son empleados en lo que son las inspecciones fíjense vamos a hablar rápidamente y esto sí lo hablamos cuando era nivel 1 pero consideré necesario volverlos a compartir para que ustedes sepan bajo qué condiciones es recomendable emplear algunos patrones de inspección en primera instancia cuando una máquina está nueva cuando una máquina aún no se ha puesto en servicio les decía en esa oportunidad que hay ciertos patrones ciertas condiciones que lo vamos a tomar ya previamente cuando el equipo esté operativo entonces en esa condición cuando usted ve que el equipo ya está operando y se percata de algo que no fue tomado en el diseño justamente nos va a permitir a nosotros hacer una reingeniería modificación o mejora del propio equipo para este caso es necesario que esa inspección visual sea lo más minucioso posible para tratar de en lo posible de captar todos los factores que no fueron empleados durante el diseño y que ya en operación nos va a permitir a nosotros realizar esas actividades de mejor para garantizar su confiabilidad operacional así como mitigar los efectos negativos en cuanto a la seguridad del personal que se encuentra laborando así como de pronto cualquier riesgo en la parte ambiental que se pueda presentar o condición insegura dentro de la planta entonces bajo esta condición deberíamos aplicar una inspección visual bien minuciosa bajo que condiciones se puede realizar una inspección básicamente lo que utilizamos la mayoría para identificar cualquier deficiencia o irregularidad de la máquina ya sabemos que hacer máquinas físicas partes móviles elementos metálicos por la naturaleza del trabajo que van a estar realizando por las cargas cíclicas que van a estar desarrollando es natural ojalá todas las fallas fueran de ojalá todas las fallas recuerden la curva de la bañera ojalá todas las fallas fueran por producto del desgaste de los componentes ojalá que todas fueran producto del desgaste porque es natural que con el tiempo las cargas cíclicas que se le presentan al material obviamente van a presentar algún desgaste y justamente una de las herramientas que tenemos a mano ya sea la inspección visual que vamos a realizar o la implementación de un tipo de metodología no destructiva son aquellas el medio adecuado para en cuanto comience una condición de desgaste o anormal hacer esa lectura que le va a permitir a usted por supuesto hacer su plan de corrección o de mejor no que quiere decir que a esa variedad le presentará una variación entre el funcionamiento ya la máquina se le va a detener pueden pasar un tiempo n un tiempo n de funcionamiento pero puede pasar lo contrario también puede ser que apenas se le presente la condición insegura o anormal la máquina le puede arrojar un fall entonces en nuestro deber está hacer la inspección tomar las variables y describir esa condición y elevarlo de una vez a la línea supervisora y por supuesto dar su punto de vista técnico el supervisor coordinador como lo quieran llamar bajo esa condición de operación de la máquina podemos tener unas consecuencias esta esta forma esta forma esta forma esto me puede agarrar que se me puede inclusive aparte de la propia máquina me puede añadir esto esto y esto y por supuesto el impacto si esa falla yo me descuido y dejo que ocurra en un momento y deseado pues va a ser mucho mucho peor entonces ya tenemos dos por qué realizar una inspección ya tenemos dos justificaciones una un equipo un elemento nuevo para la implementación de mejoras así como la verificación de las variables o verificar lo que son las deficiencias en nuestro equipo tercero si hay acciones inapropiadas creo que hay alguien tratando de ingresar Juan Carlos si hay acciones inapropiadas percatarse de las consecuencias que nos pudiera traer el negativo llámese que estamos sometiendo la máquina a condiciones de sobreoperación para la cual no fue diseñado debo asegurarme velar por la correcta operación dentro de mi variable y en su caso dar la letra al operario oiga esa componente y me ha pasado muy frecuentemente esto es normal sobre todo en la parte de los sistemas hidráulicos trabajando con lo que son llaves de potencia llaves hidráulicas en los equipos puesto que la tubería sale con un torque en oportunidades se conoce como sobre torqueado las llaves hidráulicas vienen para una potencia o un torque establecido de fábrica y en oportunidades el operador por facilidad para no utilizar la llave de potencia que son llaves manuales es decir implica una serie de esfuerzos adicionales la instalación la verificación y luego la activación en oportunidades el operario para facilidad le sobreopera la llave hidráulica es decir trata del desajuste boletstor que aplicarlo con la llave aún sobrepasando los límites de operación ¿qué pasa? no es que la llave se me va a dañar de insofacto pero si hay un daño progresivo en los componentes internos llámese el sello llámese los rodamientos los rodillos internos llámese las propias mordazas etcétera 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 que ya no le está agarrando correctamente la tubería que ya no le está levantando la presión que es porque pierde eficiencia la máquina entonces una de las herramientas a primera instancia que yo tengo como supervisor como operario es justamente asegurarme de la operación correcta de mi máquina y dar esa recomendación oiga compañero necesito que por favor en esa actividad ya verifique que está sobrepasando los límites de presión de todo el que hay de la llave por favor agarre y utilice las llaves manuales mecánicas que con eso usted no compromete la herramienta o el equipo de igual manera y la tiene a disposición para que la podemos utilizar identificar los efectos indeseados de alguna variable que se encuentra fuera de las condiciones normales de operación llámese caudal volumen temperatura llámese presión Carlos Alfonso Carlos Andrés perdón adelante ahorita ¿qué sale? ¿qué sale? whatever él perdón deber de No, realmente no te entendí Carlos, no te entendí ¿Qué es lo que nos quieres comentar? Por favor Ahí sí le escucho ¿Sí? Ok Ah, ok Perfecto Ya te entendí Ahora sí tu punto de vista Correcto Sí, sí, claro Esto realmente pasa en casi todas las compañías Y por eso es que se hace tanta hincapié Tantas recomendaciones En cuanto a lo que es la formación al personal operario Nosotros como mantenidores tenemos mucho Una ventaja adicional Puesto que nos centramos en entender las máquinas Estirando patrones Y entender el funcionamiento propio A diferencia de algunos operarios Que no más se centran en la propia operación Entonces Para ellos es muy sencillo Es muy fácil En primera instancia Lo que primero dicen es Eso no sirve Eso está dañado Cámbienlo ¿Sí? Eso es lo que primero Lo que primero dicen Y eso pasa en todas las compañías Nosotros como mantenedores Uno de los propósitos Es justamente Tratar de De explicarle al personal Y de darle esa recomendación Oye hermano Mire No 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 necesariamente Que no le esté marcando Está dañado Y puede estar sucediendo esto Puede estar sucediendo aquello Puede estar sucediendo esto De pronto Para que la persona Tenga un poco más de De certeza en el tema ¿No? Y a primera instancia No nos recalque De que todo y nada está dañado ¿Sí? Gracias Carlos Bueno señores Entonces Fíjense Identificar los efectos Indeseados Y parte también fundamental De la propia inspección Ante cualquier Variación Brusca Llamémoslo así De una variable Entonces Hasta el momento tenemos ¿Por qué debemos inspeccionar? Fíjense Uno Implementación de un equipo O un sistema nuevo Para ver cómo funciona Y alertar sobre posibles mejoras Dos Deficiencia en el equipo O de trabajo O de grado Entre alguna Pieza que ya se encuentra En desgaste De inmediatamente Apreciar esa condición Tres Alguna condición De operación Fuera de lo normal Que me permita Dar esa recomendación Al operario Y dar las Consecuencias Que pudiéramos Obtener Al no operar De la máquina De la máquina Correctamente Para esto También es una función De la inspección Así como Algunos efectos Indeseados Entre alguna De sus Variables Si Cuatro Principalmente Para identificar El por qué Debemos estar realizando Lo que son las Las inspecciones En nuestra máquina Entonces Cuando realizar Una inspección De maquinaria Registros De lo que son La toma de datos De la maquinaria Ya esto lo vamos A ver esta mañana Ya faltan No me había precatado Faltan 10 minutos Para las 9 Sé que ya hay Varios de ustedes En sus Diferentes puestos Esperando para incorporarse Vamos a colocar aquí Digamos hasta la Hasta la 20 Vamos a dejarlo Hasta la 20 Y entonces Vamos a colaborarle Por favor A las personas Que están más En prisa Que ya están ahí En sus puestos de trabajo Vamos a comenzar Con ustedes Justamente Con la lista Por favor Señores Son tan amables Y ojo Ojo Compañeros Por favor Aquellos que no hayan Recibido La invitación Ya saben Por favor Cópienme acá En el chat Su correo Gmail Para enviarles La invitación Ya mañana Que ninguno Tenga inconveniente Para Para poder Ingresar ¿Vale? Pfizer Bueno Les confirmo Pfizer Omar Y el señor Barriga Listo Listo ¿Qué más? Ok Ah John John Rosso Al Mario Al Mario Ya va Al Mario Tú no estabas Hay que inscribirte ¿No? Al Mario Bueno Perfecto ¿Qué más? Diego Peralta Diego Bermúdez Ok ¿Qué más? Hanel James James Ustedes no estaban en el listado inicial ¿Verdad? Listo 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 compañero Hanner y Angelo Listo Bueno Vale ¿Qué más señores? Don Willington Listo hermano Willington Y de una vez Al compañero Wilmer Y ¿Qué más? Conectó de API ¿Señor? El Don Nelson No estaba Toca que me envíen Los datos Para inscribirlo Nombre Correo Y La estación Y lo inscribimos ¿Vale? Ah Bueno Listo No hay problema Ahorita lo que terminemos Yo te hago la inscripción Y te coloco la asistencia De una vez Bueno Hermano Claro que sí ¿Qué más señores? El Compañero Helbert Perfecto Señor Helbert Gabino ¿Qué más? ¿No te parece Esta de Classroom Te la envié Esta mañana ¿Tú revisaste Tu correo Hermano? Esta mañana Le hice La invitación Revise El correo Por favor Y Y me avise Revise Voy 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 Don Carlos Carlos Vidal Ok ¿Qué pasa Tocayo? ¿Cómo andas? Oiga Siempre pudo Ingresar Finalmente Sin problema Ah bueno Perfecto Me falta de a pie Ahí nomás El señor Leiner Ramírez Bueno Perfecto Ahí le colocamos Entonces la asistencia Gracias ¿Quién más señor? Diego Peralta Diego Fernando Perfecto Diego ¿Qué más? Diego ¿Qué más? Diego ¿Qué más? Señores Claro que sí Diego Claro que sí Avísame los que no estén Por favor Y los inscribimos Y le envío la invitación Hoy mismo ¿Vale? Bueno ¿Quién más señores? Listo Don Adrián Perfecto Jairo 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 Rodríguez Jairo Rodríguez Pásame en el chat Pásame en el chat Tu nombre Estación Y el correo Gmail Para inscribirte De una vez ¿Vale? Bueno Claro que sí Hermano Jairo Rodríguez Bueno, entonces estamos listos Válvulas, también te acabo de enviar la invitación Que válvulas, también te acabo de enviar la invitación Bueno hermano, no, gracias a ustedes Juan Carlos, perfecto Juan Carlos, listo, ¿qué más?